Gracias. Asambleísta, tiene la palabra el asambleísta Richard Calderón. Señora Vicepresidenta, colegas asambleístas, quisiera iniciar mi intervención por aclarar un tema conceptual. Este proyecto político claramente establece en su plan del buen vivir, en su constitución, que busca la intervención responsable por parte del Estado. Y esta ley de incentivo a la producción justamente es coherente con este concepto. Y es coherente en la medida en que, por supuesto, no se establece los productos, los porcentajes, de manera detallada, por un principio básico, porque la economía y los mercados, sobre todo el mercado internacional, es dinámico. Y por lógica creo que no se puede estar reformando una ley cada vez que cambia esa dinámica, que cambia esa forma de exportar y de importar. Y por supuesto que hay certezas para el sector primario exportador y para todos los productores, para la producción nacional. Y quisiera referirme a certezas que se han manifestado no solamente en el país, sino que han sido reconocidas por organismos internacionales como la CEPAL. El Ecuador ha logrado en el año 2012 un crecimiento del 4.8% de su PIB superior al de Latinoamérica. Pero ha sido un crecimiento con equidad. Y de hecho, en estos últimos años, la pobreza ha disminuido en 15 puntos porcentuales y hoy tenemos uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo, a pesar de haber tenido serias dificultades como la crisis europea, como la crisis de Estados Unidos en el año 2008, y sobre todo, un tema que es sumamente complejo para el manejo macroeconómico y que es el haber perdido ese instrumento básico de política económica que es el manejar una moneda nacional, la política monetaria, como una forma de estabilizar y de fomentar la producción nacional. Sin embargo, por supuesto, hay un manejo responsable que busca, por supuesto, sostener la dolarización. Aquí he escuchado decir y preguntar ¿cuántas escuelas se hubieran podido construir con los 23 millones de dólares? Pero también quisiera responderles con algunas otras preguntas. ¿Cuántas escuelas se hubieran podido construir con los 8 mil millones de dólares que irresponsablemente el Estado subsidió a las instituciones financieras a través del salvataje bancario? Y que, por supuesto, el problema surgió a partir de la aprobación de la Ley de Instituciones Financieras. Con esto quiero manifestar que hoy se está incentivando a la producción, pero de una manera responsable, de una manera coherente, buscando también que el sector exportador diversifique sus exportaciones y, por supuesto, rinda cuentas de ese abono tributario. Con respecto a temas conceptuales en cuanto a esa contradicción, con respecto a las libertades que se han manifestado en cuanto a la intervención del Estado en la economía, quiero decir que esta ley es coherente con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, porque, por supuesto, en uno de sus articulados se establece esta posibilidad de apoyar a la producción nacional. Y, por supuesto, no nos quisiera poner ejemplos. Los países de la Unión Europea y en los mismos Estados Unidos hay un altísimo subsidio a la producción nacional, especialmente a través de la Ley de Seguridad Alimentaria. Por lo tanto, quisiera insistir en que esta ley es coherente con lo que busca este socialismo moderno, con lo que busca este Plan Nacional de Desarrollo, que es el de que el Estado, de una manera soberana, apoye en estos momentos complicados para las exportaciones, que compense estos valores y que, por supuesto, se piense en que de esta manera, de una manera razonable, se está también buscando el equilibrio de la balanza de pagos, cuyo componente principal es la balanza comercial. Por tanto, quisiera respaldar el articulado tal como se ha propuesto, porque da cuenta de una nueva forma de ver la economía, de la implementación de un nuevo modelo de desarrollo, en el que se busca, cierto es, un equilibrio de la balanza comercial, un crecimiento económico, pero también con corresponsabilidad y, sobre todo, un crecimiento económico, pensando en la equidad, pensando en la redistribución de la riqueza, como así he dado cuenta al indicar algunos indicadores económicos. Es el primer debate. Cierto es que, de alguna manera, podemos todavía seguir mejorando esta ley, pero en principio yo creo que responde claramente a cuestiones conceptuales y pragmáticas, en la medida en que hoy el país está viviendo una nueva etapa, un nuevo modelo de desarrollo que piensa en todos y cada uno de los ecuatorianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!